mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy lunes 20 de noviembre del año 2023 contaremos con la regencia de la luna se inicia hoy la cuarta semana del undécimo mes del 2023 hoy tenemos a neptuno entrando en la casa de tauro y a la luna en la órbita de mercurio urano por su parte sigue retrógrado y esto indica que ya es hora de actuar en firme para poder empezar el 2024 con mejores opciones de éxito quedan a partir de mañana 41 días para que finalice el año y antes de que suenen las campanas de las 12 de la noche el próximo 31 de diciembre todo debe de estar listo a todos los que gusten hacerme una llamada les estoy entregando de manera personal las instrucciones precisas de lo que deben de hacer porque no todos los problemas ni las necesidades son iguales en el amor venus estará apoyando a los enamorados con el magnetismo que prodiga y la luna aunque en una elongación favorecerá y fomentará los diálogos entre los enamorados de acuerdo a las últimas consultas que he estado atendiendo en mi oficina de la ciudad de los ángeles california los problemas entre parejas y en el hogar se han acentuado a muchos la vida no los ha tratado bien pero en el amor básicamente no han sabido luchar y es también porque la chacra correspondiente a los sentimientos en la mayoría de casos se encuentra averiada sin embargo cuando se quiere se puede y siempre habrá una salida bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros que escribí y grabé en mi propia voz para hoy lunes iniciando semana aries lo más conveniente para alguno de estos nativos regidos por marte es que se mantengan al margen de los problemas en su lugar de trabajo porque el orden se pudiera alterar en cualquier momento por conflicto de intereses y de celos profesionales en el amor la chácara que rige los sentimientos se encuentra averiada en muchos casos y eso obedece que hayan esos altibajos y discusiones con la pareja a nivel de la salud cuiden sus ojos porque se pudieran ver afectados tauro la jornada laboral para la gran mayoría le parecerá pesada iniciando semana pero el origen del problema en muchos de estos nativos que están regidos por venus obedece a la aparecencia de malas energías que se deben de erradicar para que todo vuelva a la normalidad piensen en todo momento en lo que es la estabilidad económica en el amor muchos romances que se iniciaron este pasado fin de semana hoy sólo será un vago recuerdo eso sucede cuando la conquista está basada en el interés sexual o económico géminis de acuerdo a la elongación de neptuno yo como astrólogo puedo deducir que en muchos de estos nativos regidos por mercurio andan desesperados buscando para estamos en los bancos o en las casas de empeño para cubrir algunas deudas se les había advertido que no les convenía salir pero hicieron caso omiso a esa advertencia en el amor es absurdo que algunos le den más importancia al celular que a su propia pareja hoy serán llamados al orden de sus parejas básicamente por celos frente a la salud consulten su médico para esos dolores del cuello y de la nuca cáncer con el apoyo de la luna regente del día y a la vez del signo la mayoría de estos nativos pudiera aprovechar este día lunes para pensar en el futuro y el de los suyos ni un paso atrás porque marte los apoyará en sus acciones y en procura de estabilizar y de mejorar la economía de momento sigan restringiendo gastos en el amor para la gran mayoría el día será especial para el romance claro si los centros de energía están regulados la noche sería inolvidable aprovechen la y fortalezcan la relación leo quiero felicitar a muchos de estos nativos regidos por el sol que me han reportado que últimamente su suerte ha cambiado después de un tratamiento que han iniciado en mi oficina quiero que se pongan al día en sus compromisos financieros que tengan que traten de ahorrar un poco en el amor algunos de los que están separados fueron perdonados así que empiecen de nuevo con esa persona que muchos está esforzando por corresponderles como desean pero en adelante traten de evitar las tentaciones de la infidelidad virgo según el trigono entre marte venus y el sol algunos de estos nativos que están regidos por mercurio tienen enemigos secretos ahí en el trabajo aparte que igualmente están invadidos por energías negativas y si no actúan pronto se pudiera predecir un diciembre negro en el amor el tiempo para amar no se puede desperdiciar sin motivos algunos y hay quienes viven creando conflictos y eso solo les dejará un sentimiento de culpabilidad y de arrepentimiento futuro así que eviten perder lo que han construido por años lípara con el temperamento agresivo y la prepotencia algunos de estos nativos regidos por venus estarían cavando la tumba de un excelente futuro laboral porque hoy marte pudiera ayudarles a superar los escollos pero deben de empezar por depurar el entorno no sólo ahí en el sitio donde trabajan no también en el hogar en el amor si hay problemas con la pareja no cumplir con las responsabilidades no es el mejor camino para cobrar venganza cuidado con eso ya que pudiera llevarlos a comparecer ante una corte escorpio laboralmente la hora de poner las cosas en orden en materia laboral ha llegado por fin si no están conformes con la actual situación no vayan a bajar la guardia y actúen con más seguridad y entusiasmo en algunos casos los superiores esperan una reacción positiva en el amor luego de haberse liberado de esas energías negativas muchos aldrán victoriosos de esa incómoda situación que algunos están afrontando con sus parejas frente a la salud tratan de evitar los carbohidratos sagitario hoy con ese auspicio de marte para la gran mayoría hoy es un día en el que deben de pensar en sí mismo porque porque en algunos casos hay enemigos secretos de los cuales deben de cuidarse a menos que quieran ser agredidos y perjudicados por sus malas acciones en el amor muchos son los que están agobiados y sufriendo por unos celos mal infundados las informaciones recibidas los tienen alterados relájense y dedíquense a investigar primero qué tan ciertos son esos rumores les recuerdo que la envidia y la maldad siempre han existido capricornio la fortaleza física y mental en la mayoría de estos nativos está a punto de ser derrumbada en muchos casos por situaciones extrañas y no pueden permitir que los demás les hagan daño libérense de esas malas energías y protéganse en materia económica saturno le sugiere prudencia en los gastos en el amor muchos deben de colocarse en su sitio y hacer lo correcto y a una cosa de ellas es conocer las necesidades de la pareja y suplirlas pero algo muy distinto es tolerar caprichos acuario la pesadez el desaliento y la pereza que algunos de estos nativos regidos por urano amanecieron hoy obedece en algunos casos a los excesos del pasado fin de semana y en otros a la afectación a nivel de las chácaras así que tengan cuidado en el amor este no es un buen momento para ir a perder el empleo porque dañaría la relación en el amor algunos pudieran ser sentados en el banquillo de los acusados se perdieron el fin de semana y los celos de la pareja están a punto de reventar ya no estaban advertidos muchos de estos nativos regidos por neptuno por situaciones adversas en el área laboral estarían confiando muy poco en las personas que están a su alrededor sin embargo eso no es bueno porque están alejándose de esas personas que en un momento dado pudieran ayudarles en el amor si no se quitan los guantes para dialogar con la pareja lo más seguro es que los amenacen con el abandono frente a la salud algunos estarían descuidando a nivel sexual mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros para nuestro programa de hoy iniciando semana no se olvide visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse que la paz la dicha y la felicidad los acompañe siempre y que tengan un excelente inicio de semana